Bueno, Noche 2, The Five Nights at Freddy's, hay aquí, ya no sé, creo que va a ser igual que la 1 o más difícil, pero no sé, a ver, voy a ver qué está diciendo en el celular para poner atención. Es que, ¿por qué se va a hacer la energía tan rápido? Yo tengo una 25 y ni siquiera se usa nada. Ah, es que me deja quitar la luz. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya se murió? Ah, aquí está, aquí está. No sé, no sé qué es eso. Esta es la prueba de Foxy, ¿no? A ver, estoy escuchando qué está diciendo en este papá. A ver, sigue, no se ha movido ningún atraso. Ah, vi varios consejos de un video, el mismo, y ya más minutos. Mira, sigue ahí este. Mira, sigue ahí este. No, está bien, ahorita no hay nada. Ay mira, ahí ya es la una. Llama ahí. A ver, yo digo que tengo que esperar así. A ver qué pasa. O no sé. Bueno, ahí sí este. Y ahí sí este. Y ahí sí este. Y no hay nadie ahí. A ver. Cuéntame lo que nos pasó y lo que sucedió. Ay, es que da miedo porque tengo los audífonos puestos y se escucha, se escucha. Ay, wey. Ya se me murió. Mira, ahí está esto. A ver. A ver. A ver, según yo estaba viendo una historia, que según este, el Five Nights at Freddy's, o sea, aunque sea el uno, creo que es el más nuevo, ¿no? O sea, en la cronología. O sea, los demás que siguen son de que más viejos en la historia. Pero, o sea, el segundo es antes que este, que este Five Nights at Freddy's. Ah, ya se movió. A ver. Ah mira, aquí está. Qué sé en esta pasilla. Qué sé en esta pasilla. Ay. Ay, wey. Qué pierdo. Es que escucho mucho ruido Como de cosas tirándose Creo que es en la cocina ¿Dónde está chica? ¿Dónde está la cuñada esta? ¿Y este qué? Según yo se asoma, ¿no? Se asoma su cara Ay, ya se fue Ay, güey Ay, aquí está esta Ay, no, no, no Ya se fue este Ay, está más cerca, ¿no? ¿Qué pedo? Hombre, apenas son las dos Ah, sí, muerto A ver La dina se ha movido Ay, güey Ay, güey Ay, güey No mames Ay, güey Ay, me asusté y enojete No mames Ay, güey Pero seguro No estaba ahí Bueno, hasta que el gameplay No, no también Ay, güey Gracias.